¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a su Algenews favorito y como siempre, pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas, así que estar atentos de principio a fin. Quiero agradecerles a los miembros del canal, muchísimas gracias por su apoyo, por aquí estarán apareciendo y a los que son nuevos, bienvenidos a esta familia. Muy bien, estamos jueves 11 de agosto y eso quiere decir que tenemos actualización en el juego y quiero comenzar con la lista de partidas que se acaba de actualizar y atención porque inicia el evento pruebas de titanio, pruebas de resistencia o como lo quieran llamar, en donde muy atentos que tendremos recompensas por cumplir desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos? Atentos, completa una ejecución en este modo y te van a dar un token de puntos dobles de experiencia para lo que es el pase de batalla. Luego está revive a 10 jugadores y te van a dar un token de puntos dobles en armas. Luego pues atención con esta recompensa y es que si ganas 5 gulags te darán una recompensa que se llama hasta la vista baby que es básicamente una skin de arma épica que es justamente lo que pueden ver por aquí que está bastante bien al cumplir este desafío. De aquí en más se nos viene una lista de tarjetas de visita, por supuesto son recompensas. La primera es consigue finalizar en el top 10, gana una vez en este modo, gana dos veces, gana tres veces y nos estarán entregando estas diferentes tarjetas de visita que pueden ver por aquí. Si ganas cuatro veces a este modo de juego te darán un salto de nivel en el pase de batalla. Y ojo con esta recompensa, si completas este evento te darán la skin de arma que es justamente la que pueden ver por aquí. Está bastante bien, a diferencia de la anterior pues esta si tiene cierta animación de este metal líquido. Obviamente pues el desafío es un poco más difícil por así mencionarlo, así que te darán esta recompensa que pueden ver por aquí. Pero ojo al detalle que esto no será todo y tendremos también recompensas basadas en los operadores tanto T800 como el T1000. ¿Y cuáles son estos desafíos? Miren, si ganamos una vez como operador T800 nos van a dar esta tarjeta de visita que pueden ver por aquí. Si ganamos una vez como operador T1000 nos estarán entregando esta. Si ganamos 20 veces en este modo de juego nos van a dar una similar a lo que ya les indiqué. Pero a más de ganar 20 veces en este modo nos estarán entregando finalmente esta skin que pueden ver por aquí que tiene el nombre de Skynet. La verdad es que está bastante bien, si bien no tiene una animación. Bueno, podemos ver lo que es básicamente este camuflaje. Como digo, pues estas serían las recompensas más importantes que tenemos en este evento. Aquí lo único que hay que hacer es meterse de lleno a jugar este nuevo modo, el mismo que tiene ciertas reglas. Por ejemplo, serán de 152 jugadores en caldera en un modo Battle Royale. Claro está. El umbral máximo de armadura base aumentó a 300 puntos más 100 de salud que tenemos, dándonos 400 puntos de salud efectiva cuando estamos al completo con lo que son las placas. En este mismo tema de la salud, la regeneración va a tardar unos cuantos segundos más, así que aquí la clave pues es llevar muchas de estas placas. Cada jugador que va al Gulag, si lo ganas, regresas a la partida, te llevarás un kit de autorrecuperación. El costo de cada loadout en las estaciones de compra empieza algo caro. Mientras avanza la partida, mientras pasan los minutos, este va a ir disminuyendo poco a poco. También habrá armas especiales en el suelo y tendrán ciertas cinemáticas especiales los operadores tanto T-800 como el T-1000. Tenemos lo que es el Battle Royale normal en solos, duos y tríos. No hay aquí escuadrones. Regresa Plunder o saqueo en quads, así que muy atentos para las personas que les gusta. Isla del Renacimiento también en resurgimiento en escuadrones. Y en el mapa de Fortune Skip tenemos a resurgimiento en solos, duos, tríos y quads. Y esta sería la lista de partidas que tenemos actualmente en esta actualización. Ahora, atentos porque la cuenta oficial de Trajer acaba de publicar esta imagen y pone la palabra mañana. Y bueno, más que seguro que esto es contenido que se viene en una nueva actualización para lo que es Cold War. Y por supuesto, se viene un arma cuerpo a cuerpo. A decir verdad, esto ya se había filtrado en una actualización anterior en donde, como pueden ver por aquí, ya estaba dentro de los archivos del juego. Hay gente que lo había filtrado. Y por supuesto, aquí pueden ver de fondo lo que es gameplay real con esta guadaña que lo vamos a tener, según palabras de Trajer, el día de mañana. Hoy no, hoy se esperaba que lancen una actualización, pero al parecer, según esta imagen, según este comunicado, lo harán para el día de mañana, viernes 12 de agosto. Así que estar atentos para que las personas que todavía siguen jugando lo que es Black Ops Cold War, así que tendrán esta nueva arma cuerpo a cuerpo. Como ven, esto realmente, pues, ya se había filtrado. Es justamente el arma que pueden ver por aquí. Y como adelanto, nada más decirles que para conseguir esta arma necesitas realizar dos kills manteniendo activo lo que es el Prec Ninja o, a su vez, el Silencio Mortal en 15 partidas diferentes. De esta manera, estarás ya desbloqueando esta nueva arma. De todas maneras, vamos a ver si es que únicamente meten este contenido o se viene mucho más. Eso habrá que estar atentos a las noticias que quieran sacar entre hoy y mañana. Como siempre, pues, ya saben que lo estaré subiendo aquí al canal. Y para finalizar, nada más dejarles con este detalle que también se acaba de actualizar la lista de partidas dentro de lo que es el multijugador Vanguard. Y bueno, esto sería lo más importante que tenemos hasta el momento. El evento, pues, ya está disponible ahora mismo dentro de Warzone para que cumplan los desafíos y ganen las diferentes recompensas. Si esto ha sido un aporte para todos ustedes, como siempre, pues, no se olviden de reventar ese like. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Si quieres hacerte miembro del canal, pues, muchísimas gracias por ese apoyo. Los enlaces, como siempre, les dejo en la descripción. Y nos vemos en la próxima con más. Chao, chao.